Tú, palomito blanco que entregaste tanto, tu paloma negra dejará un estelar que te alumbrará. Hoy ese tuyo llanto se convierte en río de tus ojos santos y una flor marchita reflorecerá. Florecerá, florecerá, una danza llena de gardenias plenas reflorecerá. Una danza de gardenias plenas que dejara una estela que te alumbra en ese antiguo encanto que en tu pecho reflorecerá. Florecerá, florecerá, una danza llena de gardenias plenas reflorecerá. Que tu paloma negra, tu marisol morena te amará, te amará, reflorecerá. Reflorecerá, florecerá, ese antiguo encanto dentro de tu pecho reflorecerá. Reflorecerá, florecerá. Una danza llena de gardenias plenas reflorecerá. Reflorecerá, florecerá, una danza llena de gardenias plenas reflorecerá. Reflorecerá, florecerá, una danza llena de gardenias plenas reflorecerá.